Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos promocionar la lectura de varios textos que han llegado a nuestra biblioteca de la seccional. Entre ellos tengo uno llamado Codificación con Python, una guía introductoria para que los principiantes aprendan y comiencen a codificar con Python. Es de Christopher Wilkinson y gracias a la bibliotecóloga Luz Mariela López Noava, ella que ha sido una co-investigadora que trabaja mucho con nosotros en la promoción de la ciencia de datos y el pensar la didáctica de estos saberes para educación superior, ha pedido estos libros y han llegado a la biblioteca ahora. Y este libro, este texto que ha llegado a nuestra biblioteca de la seccional Bajo Cauca, pretende pues que las personas puedan iniciarse en Python. Él empieza en su capítulo 1 con orientar cómo instalar Python, luego cómo instalar un editor o una IDE o un editor de código para Python. Luego nos da en el capítulo 3 algo sobre fundamentos de Python, después en el capítulo 4 nos habla de diccionarios, luego en el capítulo 5 nos habla de bucles, podemos buscar este texto en la red para que no, y decir bueno codificación, codificación con Python. Y para ilustrarnos, bueno este texto que, codificación con Python, le ponemos el autor que es Wilkinson, 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 Wilkinson. Podemos ver su carátula y más o menos que trabaja, en Amazon nos dicen que el texto se llama codificación con Python, una guía introductoria para que los principiantes aprendan y comiencen a codificar con Python. Es un libro en español, me lo han pedido mucho mis estudiantes, nuestros jóvenes investigadores que tratemos, y mis estudiantes de ingeniería, que tratemos de presentar esta ciencia de datos en un principio, desde el español, y promocionando pues el buen uso o el aprendizaje del inglés para también acceder a estos saberes. Él pretende mostrar, decirnos, bueno, vale alrededor de, con pasta blanda, alrededor de 16 dólares, 19 dólares, es decir, bueno, algo así como 20 dólares, que a 5 mil pesos que está, quedaríamos 5 por 2, más o menos 100 mil pesos este libro, y habla sobre codificación con Python, vividos en el mundo, que se ha digitalizado rápidamente, desde cómo nos comunicamos, con el entrenamiento que buscamos, nuestras vidas se han integrado en el creciente universo de códigos y lenguajes de codificación, entre ellos, Python se destaca como un foro de esperanza, un faro de esperanza, fácil de aprender y usar, y este libro le proporcionará a nuestro futuro programador, todo lo que necesita para comenzar en este maravilloso viaje de programación. Entonces aquí, bueno, viendo el texto, ahora vamos a ver cómo nos guía para la instalación, miremos entonces, esta es una manera como de acompañar desde este video, en esta lista de reproducción alrededor de lectura a Wilkinson, acompañar a las personas para la lectura de este texto. Entonces, en la introducción, él nos habla como de que vivimos en eso, en un mundo digital, donde la tecnología se ha convertido en una característica más importante en nuestra vida cotidiana. Y no estamos hablando solo de la rueda, donde quiera que mires, estás rodeado por un ecosistema digital que te atrae, te mantiene firme y cambia tu vida para siempre. Ya sea que estés chateando en su teléfono, jugando un juego, o enviando un correo electrónico importante a sus clientes, la malla de software y hardware se va a convertir en una parte integral de nuestra existencia. Uno de los avances más destacados radica en cómo integramos el mundo digital en todo lo que hacemos. Su teléfono se ha convertido en una sola parada para todos. Sus listas de compras y gestión financiera se pueden hacer fácilmente con algunas aplicaciones. El entrenamiento se está alejando lentamente de disparar aros con los chicos a jugar al tenis en una consola de juegos. La ansiedad social se está resolviendo a través de la mensajería instantánea. Los equipos trabajan juntos en línea, ya que se sostienen por la necesidad de un espacio de trabajo físico. Lo que quieras comprar se puede integrar directamente a tu puerta después de navegar por un catálogo en línea y si estás atascado para obtener información, tienes el práctico navegador web que te bombardeará con todo lo que necesitas y no lo que haces. Esta es una parte de la introducción de este texto. También nos va a hablar sobre para quién es este libro y qué es la programación y por qué Python. Y entre las razones de por qué Python es que hay muchos lenguajes de programación por ahí y puede haber más maneras de clasificarlos que hay idiomas o como idiomas. Es posible que haya oído hablar de programación orientada a objetos o scripting, procedimiento, etc. Este libro adopta un enfoque muy centrado en los objetivos de las cosas, en los objetivos de las cosas, por lo que clasificaremos los idiomas de acuerdo, los idiomas o lenguajes, de acuerdo al dominio o contexto del programa. Entonces habrán idiomas del sistema, idiomas arquitectónicos e idiomas de aplicación. Los lenguajes del sistema o idiomas del sistema son los más adecuados para escribir sistemas operativos. Por ejemplo, C, C++ o ensamblador, estos idiomas han existido durante mucho tiempo y todavía resultan ser útiles. Los lenguajes arquitectónicos se utilizan para crear marcos que facilitan la creación de aplicaciones. Proporcionan un alto nivel de abstracción, lo que le facilita la vida al programador. Sin embargo, son más lentos que los idiomas del sistema cuando se ejecutan. Un par de estos lenguajes pueden ser C o C-Chart o Java. Por último, los lenguajes de aplicación se utilizan normalmente para crear las aplicaciones empresariales reales. Cada vez que la empresa tiene una aplicación web, como una tienda o una creación de diferentes pantallas para los usuarios, normalmente tiene aplicaciones que se conectan con bases de datos y ejecutan las características a través de ellas. Algunos ejemplos de estos serían Perl, PHP y Ruby. Bueno, entonces, ahí nos habla mucho, pues. Y ahora ya en el capítulo 1, después de esta introducción, nos dice, bueno, ¿y cómo vas a instalar? Y nos dice, bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es instalar Python en el ordenador. Hay algunas maneras de instalar Python. Sin embargo, hoy vamos a instalarlo en el mismo equipo que va a utilizar para la codificación. Solo tiene que seguir las instrucciones de acuerdo con el sistema operativo que está utilizando en su ordenador. Entonces, este texto, según el sistema operativo de tu computador, te dice cómo instalarlo. Yo voy a centrarme en mostrar cómo instalarlo para Windows. Para obtener Python, debe descargarlo desde el sitio web oficial, Python Software Foundation, que está así. Usted lo encuentra aquí mismo en el texto, nos dice que vayas a la dirección, puedes copiar www.python.org y ya con eso le damos Enter. Y según el libro, nos llevará a la parte donde ya podemos descargarlo. Entonces, miremos a ver cómo nos va. Él dice que aquí no nos lleva como una parte adecuada, sistema de la nube, almacenamiento de la nube. Entonces, es mejor, yo te recomiendo, que a pesar de que el libro esté escrito de esta manera, entonces, vayas mejor a Python, escribes simplemente python.org y él ya te lleva al sitio oficial. Entonces, este es el sitio oficial, entonces te queda aquí grabadito. En esta presentación, se llama, mire, que es http, dos puntos, es las en las, www.python.org Entonces, lo único que hay diferencia es que lo escribes todo en minúscula y termina en org y si quieres ir a descargas, si le das aquí en click, entonces te queda https, dos puntos, slash, slash, www.python.org Entonces, lo único que tenía de error en el texto es que Python estaba con mayúscula, por lo tanto, por la traducción. Él dice que la versión para este texto es la versión 3.7.4, pero cuando la buscas acá, él te dice que ya, al día de hoy, estamos en la versión 3.11. Igual, todo lo que esté en este texto, o esta guía, te puede ayudar, a pesar de tener instalada la versión 3.11. Entonces, le das que la instalar y él te va a bajar un ejecutable, así como lo está haciendo en este momento, para Python versión 3.11. Esperamos el tiempito que él se demora, que más o menos se va a demorar un minuto o dos. De pronto, no se demora ni los dos minutos. Y eliges el instalador de 32 bits o 64 bits, según la arquitectura del sistema operativo. Entonces, así, estamos acompañando a la lectura a Wilkinson. Miren que ya le damos en el instalador que acaba de bajar. Y él, el libro también lo guía como, y cuando vayas a darle al instalar, le dice, ¿quieres modificar la versión que tienes, repararla o desinstalarla, la que tienes que tiene? Entonces, uno dice, bueno, pues, si quieres la modificas. Entonces, si le decimos modifíquela, entonces, aquí le dice documentación, PIP, que instale el PIP, que es el controlador de paquetes de Python, que vas a necesitar cada vez que quieres ejecutar Python, para poder traer ciertas librerías o ciertos conjuntos de funciones para las tareas que quieras hacer. Entonces, aquí le das Next y le dices adicionar Python a Environment Variables, es decir, a Ambientes de Variables, precompilar el Standard Library, download the budget symbol y download the budget binaries. Entonces, lo dejas así, hasta donde te lo dejan, que es nada más con Create Shortcuts for Installer Application y Associate Files with Python. Entonces, le das Install, y él empieza a hacer el trabajo, modificar, modificación fue satisfactoria, porque yo ya lo tenía, cerramos, y ya con eso tenemos Python instalado. Pero el texto, después de guiarte, te dice, bueno, ¿y cómo lo vas a instalar? para una Mac OS y también para Linux. Después te dice, ¿y cómo vas a...? Después de instalarlo según tu sistema operativo, le va a decir que hay que instalar un editor de código en Python, porque así como te lo instaló, usted le puede decir, bueno, pues, con CD, no, perdón, con Terminal, y te va a llevar al terminal de Windows del computador, y Terminal lo llamamos, es un espacio, desde donde puedes ir a cualquier parte del computador, inicialmente se ubica en la carpeta Marco, entonces, lo está, empieza en el disco C, dos puntos, backslash user, backslash Marco, para decirte, estoy en la carpeta llamada Marco. Y desde ahí usted le puede escribir Python, Python 3, Enter, y él lo que va a hacer, es decirte que qué versión de Python tiene instalada, que en este caso nos dice que tiene la versión 3.10.8, yo esperaría que tuviera la versión 3.11 que acabo de descargar, de pronto, desde aquí, él nada más asume la versión 3.10.8, como la ha actualizado, y te pone estos 3 símbolos de mayor, a eso le llamamos el prompt, y desde ahí puedes escribir código Python, entonces, desde la terminal puedes escribir código Python, pero es para escribir líneas pequeñas, por ejemplo, sumar 1 más 2, y decirle Enter, para ver el resultado en la siguiente línea, dice, ah sí, 1 más 2 da 3, es decir, que Python lo puedes utilizar como calculadora, como para sumar, o para multiplicar 2 por 3, pero la multiplicación aquí es con asterisco, entonces con Python para multiplicar es con asterisco, 2 asterisco 3 es 2 por 3, le dices Enter, y te muestra que el resultado es 6, en la siguiente línea de salida, diciendo que efectivamente ejecutó la tarea de multiplicar esos dos números enteros, y dio el resultado, también puede, además de multiplicar, puede restar, 1 menos 2, y Enter, y le dice que eso da menos 1, es decir, da negativo, es decir, si tienes un dólar y te gastas 12, es porque quedaste lleviendo 1, y puedes hacer divisiones, bueno, pues, 4 dividido 4, Enter, y te da 1.0, la división siempre te va a dar un resultado, con punto decimal, que para cómputo se llaman números de punto flotante, mientras que los otros resultados, en los que trabajé con puros números enteros, me dio resultado entero, o tipo INT, entonces así, y así uno también puede sacar conclusiones y decir, pues, es que cuando divido 4, divido 4, me da 1, y en realidad cuando divido 5, divido 5, también te da 1, y es que si usted divide iguales, es decir, pues, siempre te va a dar 1, queriendo decir, si tienes 5 naranjas para 5 personas, nos toca de a 1, si tienes 6 naranjas para 6 personas, les toca de a 1, es decir, que cuando el numerador y el denominador en una fracción, son iguales, pues, esa fracción es un representante del 1, así nos muestra conclusiones, y esas conclusiones en Python, las puedes escribir como una cadena de caracteres, es decir, delimitando con comillas dobles, y escribirle, el cociente de iguales, es igual, a 1, a 1.0, y, le dices enter, y él ya simplemente te muestra esa cadena de caracteres, en la nueva línea de salida, ya delimitada, solo que en comillas simples, o comillas verticales, que las encuentras, al lado del cero, el derecho del cero, al lado del derecho del cero, en tu teclado, ahí está, la comilla simple, y en la tecla del 2, está la comilla doble, es que es muy usual en el cómputo, trabajar con comillas dobles y comillas simples, entonces así puedes ejecutar código Python desde la terminal, pero vamos a instalar un, el libro nos dice que instale algún editor, y nos recomienda, que el computador debe tener, como requisitos mínimos, 4 GB de RAM, 2.5 GB de espacio en el disco, y una resolución del monitor, de 1024 x 768, y se recomienda, mejor, uno de 8 GB, el mío tiene 12, y una unidad SS, con al menos 5 GB de espacio libre, y se recomienda, mejor una resolución de pantalla, o de monitor, de 1920 x 1080, entonces el texto nos da todas esas especificaciones, para trabajar en Python, para introducirnos a Python, según el sistema operativo, es que es mejor la versión, de 64 BIPs, de Windows, o Mac, o Linux, pero que siempre trabaja con 64 BIP, y para instalar PyCharm, le dice, pues vamos al sitio web, de PyCharm, entonces aquí le vamos a ir, vamos a, Py, de Python, Charm, ya con mayúscula Py, Charm, PyCharm, y le dice, es download, 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 gratis, bueno, pues free, download free, y él nos lleva, a algún lugar en la nube, en donde podamos descargarlo, nos lleva a este, sitio web, con esta dirección, que nos dice, que en donde le podemos decir descargar, cuando lo descargas, te va a aparecer así como yo, o que yo lo bajé ahorita, nos dice, este PyCharm Community, versión, 20, 22.2.3, y nos baja un ejecutable, y tú le das a ese ejecutable, y le das siguiente, para que también, te haga la instalación, yo previamente ya lo había hecho, entonces miren que aquí en descargas, me va a aparecer ese archivo, y le das click ahí, para el editor, de tal manera, que cuando ya le ha instalado, con siguiente, siguiente, usted puede ir al inicio, y decirle, bueno, ahora muéstrame, a Py, PyCharm, vamos a ver si nos lo encuentra, PyCharm, aquí lo encontró, Community, edición, 20, 22.2.3, aquí le damos, para que nos vaya a ese editor, y vamos a ver, y que, y como, yo puedo, en el editor de código, pues correr código, de Python, para hacer tareas, entonces, aquí nos dice, exit, estoy, confirmo, que acepto todos los términos, continue, enviar, estadísticas, anónimas, o, no enviar, data churn, para compartir datos, enviar estadísticas, anónimas, y, ya nos dice, que este es de JetBrime, y ya nos, nos esperamos un ratico, y abre, en, en, espacio, dark, o, yo lo llamaría, dark oscuro, que es el mejor para cuidar los ojos, le dices, eh, nuevo proyecto, new project, le dices la localización, pues, aquí lo va a guardar en la carpeta, marco, PyChart Project, project, Python Project, de pronto lo puedes llamar, eh, de pronto lo puedes decir, no, la localización, yo quiero que sea en, mmm, marco, vamos a ponerle por aquí, marco, documents, documents, eh, miremos que en marco está documents, miremos en nuestro explorador, y le decimos, en nuestro, equipo, nos vamos a nuestro disco C, aquí está, eh, users, o usuarios, aquí está marco, y en marco está, eh, miren, dentro de estas carpetas, y está dentro de ellas, la carpeta, eh, anaconda, pero la que yo requiero de ellas, es descargas, entonces, por eso, ya le dices, downloads, lo dices mejor en inglés, y, entonces aquí, ah, bueno, de documentos, no, vamos a ir directamente a downloads, eh, mmm, down, downloads, descargas, y, le dices, backslash, y ya le dices el nombre del archivo, pues, queremos que se llame, mi, guión bajo, primer, eh, programa, en Python, en Python, no utilices espacios, ni utilices tildes, al nombrar los archivos, y termina con .py, eh, para decir que es un archivo, mmm, de tipo, tipo Python, o el lenguaje Python, aquí le dices, eh, ya simplemente le dices acá, create, entonces, ya que, vamos a ver quién no lo crea, se demora un ratito, le damos aquí maximizar, y dice que está creando un virtual environment, un, un, un ambiente virtual para, trabajar, todas las tareas que queramos hacer, y luego que está ahí, bueno, se demora un ratito, dice que, está actualizando, eh, generalmente va a actualizar muchas cosas, nos da este, este código que, el if, guión guión, bajo, name, guión guión, igual, igual, y una cadena de caracteres con, guión bajo, guión bajo, main, guión bajo, guión bajo, eh, y termina en dos puntos, y después diciéndole que, después de esa sentencia, está, imprimir, hide, imprimir, hide, como una función, print, hide, que aquí creo, previamente, en la que le entra un número, y muestra, en este formato, eh, algo, como hide, para decirle, o imprimir un nombre, entonces vamos a decirle, miren que lo que él hace, cuando yo le digo, llame a la función, print, 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 height, entonces miren que él, tiene una forma de completar, la función se llama, print, hide, aquí nos trajo el nombre, le das aquí, le das aquí, enter, y, le dices el nombre, entonces dice que, entre el nombre, entonces, tenemos mi nombre, marco, entonces, y ya la corremos, y miren que es una función, vamos a ver como nos, como nos trabaja, ah, bueno, le decimos, que por favor, guarde, control S, lo que acabamos de hacer, y este archivo, que él llamó, main.py, vamos a decirle que, vamos a decirle, que lo corra, entonces le decimos, run, run main, y aquí le dice, lo corre, y nos dice que, hay un error, en la línea 17, dice que, eso es lo más usual, que usted también vaya a encontrar, en programación, y es, que encuentre estos, y le diga que hay un error de nombre, name error, dice que, marco no está definido, entonces le podemos decir, bueno, pues, pongamos ese nombre, delimitado entre comillas simples, a ver si, esta función, le tiene que entrar las, las nombres, como cadenas de caracteres, entonces bueno, la corremos de nuevo, run, run main, y, él nos dice, efectivamente, que con todo, pues, entro bien, es decir, que es una función, a la que le tienen que entrar, cadenas de caracteres, y lo que saque ella, es un saludo, hi marco, lo que sale ella, es hi marco, la principal, es una función, que se llama, print hi, es decir, imprima saludo, dado el nombre, entonces le da un nombre, como cadena de caracteres, y él te imprime el saludo, por ejemplo, a mi compañera de trabajo, yo le diría, bueno, vamos a darle un saludo, a un saludo, a, a Luz Mariela, entonces, López Noava, pues entonces, a Luz, Mariela, López, Noava, y, le dices run, y corres, y aquí en esta, en el terminal, abajo, te aparece, que el saludo, a Luz Mariela, le dice, hola, Luz Mariela López, Noava, porque corrió esa función, que él creó, previamente, y las funciones, se crean así, la sentencia def, nombre de la función, argumento de la función, termina en dos puntos, y luego el cuerpo de la función, en la que le dices, una documentación, aquí le dice, bueno, control Z, para que, vuelva todo como estaba, le dice, use, a break, break point, break point, in the code line, below, to debug, your script, y, en la siguiente, viene la estructura, lo que tiene que hacer esa función, y es, utiliza la función, prim, que es para imprimir, en formato, f, comillas simples, hi, coma, y entre llaves, va a entrar, lo que entre, le da el nombre del argumento, en este caso, name, y se termina las comillas simples, entonces, es para poder que le den el formato, a esta cadena de caracteres, que es un saludo, le una, el nombre que vaya entrando, entre estas llaves, para decirle que, entre estas llaves, va a entrar un nombre, dado por el usuario, es decir, el argumento, de, de la función, print height, print height, entonces, las funciones, van a llamarse, lo que les entra, se les llama argumentos, y lo que les sale, se les llama valores, valores, entonces, aquí, lo que sale, es un saludo, ese es el valor, que obtenemos de esta función, cuando obtenemos, cuando damos el nombre, de la persona, también quería hacer un elogio, también a Diego, mi estudiante, entonces, aquí le vamos a dar, también un saludo a Diego, le decimos, bueno, Diego, mi estudiante de licenciatura, en matemáticas, que dice, bueno Diego, queremos, que él siga adelante, en esta introducción a Python, como una herramienta, que puede ayudar, también, a la enseñanza, de las matemáticas, en nuestro, en este nuevos, en estos nuevos tiempos, en Python, y también veremos, como también orientamos, para, que estar en R, entonces, aquí, miren que, le doy otra vez, run, y, aquí en la parte baja, me tiene que aparecer, el saludo, hi Diego, así nos, nos saludo, nos saludo ya así, aunque también está, inscribiendo, hi, pie, char, de cuando llamaron, esta función, acá, de cuando la llamaron, entonces, la está corriendo aquí, y la está corriendo acá, y, para que la corra aquí, es porque esta sentencia, se está cumpliendo, porque el nombre, si es igual a main, porque el nombre, si es igual a main, y es que el nombre, de este archivo, si es igual precisamente, a main.py, los archivos de, .py, van a ser, efectivamente, de extensión, .py, o .py, o .py, y, y así, ya aprendes, pues, por primera vez, como, instalar, python, y, correrlo, e, instalar el editor, el editor, es como este espacio, en el que, miren que tiene, esta primera ventana, a la izquierda, con la estructura, de las carpetas, donde estás, pues aquí te muestra, que estás en, en la carpeta, mi primer programa, en python, y en ella, creaste un archivo, llamado, main.py, aunque lo creo, el por defecto, y en él, hemos escrito un programa, en este caso, el programa, simplemente, imprimir saludos, que es, el por defecto, nos trajo una función, que, imprime saludos, entonces, nos enseña también, cómo, y cómo se escribe la sentencia, para, con f, entre comillas simples, hacer que, una cadena, de caracteres, predispuesta, le puedas sumar, algo más, o concatenar algo más, que entras, a través, a través de, una variable, llamada, en este caso, name, entonces, esa es como, la primera introducción, que te quiero dar, a python, gracias, al libro, de Wilkinson, que, nuestra biblioteca, de la sección, al bajo cauca, el sistema biblioteca, nos ha traído, gracias a la gestión, de los mariales, no olviden, pues, suscribirse a mi canal, porque, nosotros, podemos, como, llevarte, o acompañarte, de la mano, en la introducción, a python, y a R, como lenguajes, que, para la enseñanza, de la matemática, y el aprendizaje, de la misma, en estos nuevos tiempos, consideramos muy relevantes, y, mostrar, en este mismo canal, como la ciencia de datos, es un ejemplo de aplicación, de la matemática, y que es muy relevante, para todas las disciplinas, de investigación, y para las empresas, generalmente, en el sector privado, es muy importante, esta ciencia de datos, entonces, estos lenguajes, se vuelven un acceso, a unas aplicaciones, de la matemática, muy, que hacen más cercano, a los estudiantes, a conseguir empleo, sea como docentes, o sea como ingenieros, o sea como biólogos, o sea como cualquier disciplina, porque, Python y R, permiten, manipular datos, entonces, también denle a la campanita, para que les llegue la notificación, desde los nuevos videos, porque este, video hace parte del primero, de la lectura a Wilkinson, a Wilkinson, en el que se orienta, y como usar Python, muchas gracias.